Nos encontramos en plena etapa electoral, donde los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República presentarán sus propuestas, desde combatir la inseguridad ciudadana y la corrupción, hasta elevar la economía del país. Escuchemos qué es lo que opina la gente sobre esto. ¿Participarán las próximas elecciones que se realizarán el mes de abril? Claro, por supuesto. Sí, sí voy a participar. Sí. Bueno, sí, efectivamente. Sí, voy a participar. Sí, todavía puedo participar. Sí. ¿Sabe usted si algún candidato tiene propuestas a favor del adulto mayor? Bueno, hasta ahorita no he escuchado. Creo que esa parte de la edad del adulto mayor está olvidada, ¿no? Que yo sepa, ninguno. Hasta ahora no escuchamos nada que se hable del adulto mayor, ¿no? De ninguno de los candidatos. La verdad que no conozco ninguno, pero no voy a votar por ninguno de los antiguos. ¿Qué propuestas a favor del adulto mayor? ¿Usted quisiera que saquen los candidatos que van a la presidencia o al Congreso? Bueno, pues que vean por ellos, ¿no? Que no los ignoren, porque muchas veces los ignoran porque están viejitos. Ah, ese viejito, dice. Les dieran una atención en cuanto a salud, ¿no? Tuvieran, sí, su atención en salud gratuita. Bueno, que haya un poco de trabajo también para las adultas mayores o los varones, ¿no? Yo imagino que tiene que asegurar el seguro social, el servicio de salud. ¿Y confíen que los candidatos van a cumplir las propuestas que saquen a favor del adulto mayor? La verdad no creo que ninguno de ellos pueda cumplir, ¿eh? Dudo. Bueno, con tantos años que he experimentado con los distintos gobiernos que ha habido, quisiera tener un consuelo, al menos, de que alguien se preocupe por nosotros. No, no confío, porque muchas veces ofrecen y no cumplen. Esperamos, porque nunca nadie se ha preocupado por el adulto mayor. Eso sí, un poco difícil, porque hasta ahora casi nadie ha cumplido. Todos son promesas, nada más si se olvidan. Como hemos escuchado, algunas personas son optimistas y otras no tanto. Sin embargo, la clave está en que los candidatos presenten ideas concretas para no generar falsas expectativas. Sin duda alguna, una ardua labor para aquellos que aspiran llegar a la presidencia de la República y al Congreso.